Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy me he levantado y digo, pues no he enseñado mi colección de juegos de Play 3, así que he estado recopilando las cajas y voy a enseñaroslas. La PlayStation 3 es una consola a la que le tengo mucho cariño, ya que me la vendió una buena amiga, y aquí sigo teniendo la consola que me vendió, la tengo perfecta, impoluta, la verdad es que la estoy tratando muy bien, me está durando muchísimo, me está dando muchas alegrías, así que, bueno, Blanca, si estás viendo esto, te mando un saludo, que sepas que todavía la tengo y la tengo bien cuidada. Y nada, quería hacer un repaso de mi colección de juegos de Play 3. Empezamos con el videojuego de Killzone, ya os digo, la gran mayoría de videojuegos o son de segunda o tercera mano, o los he pillado así en liquidaciones bastante buenas, que ahora veremos, y bueno, esta es una de las videojuegos de segunda mano, 7,95 en game, la gran mayoría de juegos que he comprado son en game, y yo es que no soy muy fan de los shooter en primera persona, pero, no sé, me llamaba la atención y dije, vamos a darle una oportunidad, encima la temática así, en plan, pues no me acuerdo exactamente de qué iba la historia, pero sé que lo que me duró el juego, que a lo mejor fueron unas 4 o 5 tardes, me moló bastante, le di bastante caña, y aunque esta saga no la he seguido mucho, creo que Killzone 3 está para la Play 4 y tal, pero como no tengo la consola, pero me moló bastante, no sé, a lo mejor algún día retomo la saga. Cuando no tenía la Playstation 3 había un videojuego que me llevaba muchísimo la atención, creo que suele ocurrir mucho, ¿no? Cuando tienes una consola, te fijas muchas veces en los videojuegos que salen exclusivos en otras consolas, y muchas veces te ponen los dientes largos, pues en Playstation 3 había un videojuego que me llevaba muchísimo la atención, no los polográficos ni nada, pero el mecanismo que tenía era muy chulo y me encantaba, es The Eye of Jasmine, que me encantaba, o sea, yo es que me quedaba embobado y encima a mí, ya sabéis que el tema de coleccionar cartas me gusta, y el mecanismo que tenía este videojuego era chulísimo, o sea, conseguí la edición coleccionista por Wallapop bastante bien de precio, por unos 20€ completa, o sea, con todas sus cartas y todo, y me acuerdo que al principio me costaba un huevo avanzado un poquito y tal, pero al final cogí el truquillo y me gustaba bastante, y al final acabé comprando también bastantes sobres en una liquidación que hicieron, y la verdad es que eso, el videojuego te viene con un tapete así de tela, ¿no? y tienes que poner la cámara arriba, y tú directamente vas poniendo las cartas, vale, a ver si enfoco mejor, vas poniendo las cartas directamente encima del tapete, la cámara lee la carta, ¿no? y en el videojuego de la pantera sale la criatura en cuestión, y creo que de este videojuego sacaron bastantes expansiones y tal, y bueno, bastantes, tres o cuatro creo que sacaron, ¿no? y me llama un montón este juego, y de vez en cuando lo sigo jugando, pero me mola un montón, me da una poca de pena que no le dieran tanto apoyo los de Sony, o si los de Sony, porque creo que era bastante guay, era como jugar eso a Yu-Gi-Oh! en la vida real, creo que es lo más parecido que vamos a tener dentro de muchos juegos, y me moló un montón. Seguimos con otro videojuego, que la verdad es que la temática no es que me llamara mucho la atención, pero bueno, por 4,95, creo que era uno de los primeros juegos de salida de la Play 3, si no me acuerdo, la verdad es que, bueno, estoy un poco verde en ese tema, pero tiene ya sus añitos, y creo que salieron otras entregas de Resistance, alguna para la PSP o la PS Vita, y ya os digo, no soy muy fan de esta saga, pero por 4,95 dije, pues mira, vamos a darle una oportunidad, y por lo menos me entretene un rato. Otro videojuego que sí que me amaba bastante la atención, es este de Havenly Sword, de Ninja Theory, a mí me mola un montón ese estudio, tiene juegos que me encantan, y ya os digo, por 4,95 la verdad es que está tiradísimo de precio, lo disfruté muchísimo, aunque hace mucho que no lo juego, tengo que volver a rejugarlo, para recordar la historia, pero me molaba un montón, la protagonista me gustaba un montón, y está bastante chulo. Vamos ahora con otra saga que me encanta, de Play 3, la saga Uncharted, tengo el 1, el 2, y el 3, que ahora veremos, que estoy dejando las ediciones coleccionistas para el final, que no lo he dicho, y esto también me lo compré igual, de segunda mano, este creo que es de GameStop, cuando estaban aquí en España, y bueno, el 1 no es que sea de mis favoritos, es un poquito como, no sé, como una prueba, te ponen muchas pruebas, en plan, mueve el mando de la Play, para que Nathan Drake, no sé, caiga por el puente, mantenga el equilibrio y tal, esas partes me parecen un poco coñazo, pero el 2 es que, me parece una burra, y el 3 también, pero es que el 2 y el 3 me encantan, pero el 2 sobre todo, me gusta un montón, sobre todo ese principio, cuando estás en el tren, y dices, madre mía, cómo has llegado hasta aquí, y te empiezan a contar la historia desde el principio, y tal, me molan un montón, a mí es que esta saga me gusta un montón. Otro videojuego que me llevaba la atención, cuando no tenía Play 3, es este de Ni no Kuni, La ira de la bruja blanca, un videojuego que creo que al final, no llegué a terminármelo, pero me gustaba un montón, el diseño artístico me llamaba muchísimo la atención, y estuve bastante viciado, aunque es que no llegué a terminarlo, lo coge también en una oferta, y está brutal, mira ahí está, el precio de 19,95, que no sé si se verá, de esencial, pero es que es brutal, si tenéis una Play 3, yo creo que es una de las compras obligatorias, encima con este arte de estudio Ghibli, que merece muchísimo la pena. Otro videojuego que no me gusta por temáticas, pero estaba bien del precio, que se quedaron un par de euros así, Medal of Honor Warfighter, muchos de los que encontró de liquidación, lo pusieron en las tiendas Eroski, o sea que gracias a eso, también he conseguido bastantes chollos, y ya os digo, no soy muy fan de, o sea, los shooter en primera persona, no me gustan mucho, menos sobre todo, si es temática, pues eso, de bélicos y tal, o sea, si es contra alienígenas y tal, pues sí que me mola, o sea, me encanta la saga Halo, pero si es contra humanos, no me termina de convencer, pero bueno, puedo probarlo y tal, la verdad es que, para pasar un par de tardes, por dos o tres euros, la verdad es que mola bastante. Un videojuego que me encanta, Tomb Raider, este lo tengo en edición coleccionista, lo que pasa es que lo tengo, esta caja así por separado, porque ahora os enseñaré por qué, porque, madre mía, es que este videojuego me encanta, y mira que no he jugado, ni la segunda, ni la tercera parte de este reboot, pero, lo pasé, también lo he pasado varias veces ya, uy, el disco, es el bonus disc de aniversario de 360, el disco lo tengo por ahí, metido en la consola creo, pero me mola un montón esta Lara, y todavía no he visto tampoco la película, pero me llama bastante la atención. Vamos con un videojuego que le tengo mucho cariño, no es por el tema del videojuego, pero es que el unboxing de la edición coleccionista de Far Cry 4, es uno de los primeros vídeos que subí al canal, que dejaré por aquí arriba, por si queréis ver cómo ha evolucionado el canal, por curiosidad, creo que lo compré, pues eso hace, cuando salió, tres o cuatro años, hace bastante, y me molaba, me cogí la edición coleccionista que venía, el Pagan Mini este de una estatua, y había un elefante bastante chulo, y era ese, sí, creo que era ese, porque luego también me pillé la estatua de Pagan Mini, que venía como separado, Pagan Mini por un lado, y una niña por detrás, y me lo compré también un poco de locura, porque el Far Cry 3 me encantó, y este me decepcionó un poquillo, pero bueno, pasé bastante buenos ratos, esta es la edición coleccionista, y no sé, mira, esta la estatua que os comentaba, y no sé, como os he dicho, no soy muy fan de los shooter en primera persona, pero bueno, pasé buenos ratos con este juego. Vamos con otro juego que me llamaba muchísimo la atención, este videojuego no es exclusivo de la Play, también está en Xbox 360, pero a lo tonto a lo tonto no lo había pillado, y al final lo compré en una liquidación de estas, como os he comentado, de Leroski, que no sé si pone el precio, no lo pone, pero eso queda son 4 o 5 euros, me fastidió un montón el final, porque lo recortaron, y creo que luego lo vendieron por DLC, y tal, yo es que soy anti-DLC, no me gusta nada, por eso, aunque me mola por ejemplo mucho Dragon Ball, y el Dragon Ball Fighter tiene muy buena pinta, yo es que como no soporto nada de tema de DLC y tal, ni lo he comprado, o sea, hasta que no salga una edición completa con todos sus personajes, pues no lo compraría, porque me parece un poco timo, pero bueno, cada uno que haga con su dinero lo que quiera, y es que este Asuras Rad es un juego bestial, o sea, para desahogarte con unos combates brutales, con unos quick time event, que es que son para quitar ese sombrero, y es que me encanta, me encanta este videojuego, aunque no sea una historia así muy super profunda, pero, no sé, para pasar el rato, y desahogarte, y decir, venga, me apetece matar cosas, y destrozar cosas, pues este es muy recomendable, vamos con otro videojuego, que me llevaba muchísimo la estética que tiene, es este de Rage, que creo que hace poquito salió Rage 2, y no sé, me mola si la estética, la estética posada por Galíctica, encontré esta edición en un Wharton, así, igual por 6 o 7 euros, y aunque ya también está este videojuego, en Xbox 360, pero como no lo tenía ninguna de las consolas, dije, pues mira, me lo compro para la, para la Play 3, y, y me mola bastante, no sé, igual pasa muy buenos ratos, me parecen unas cosas bastante difíciles, yo es que soy un poco manco con los, con los shooters, pero el tema de los bugis y tal, me, me gustaba un montón, encima de eso, nada más, en parar el juego, cuando te saltan el susto ese, que es cuando llegas a la tierra, y dices, uff, pero me encanta, me encanta, es que es un juego, que, me entretiene un montón, vamos a hablar con una saga, que he tardado muchísimo en jugar, pero bueno, poco a poco me estoy poniendo al día, ahora de momento voy por el 1.5, y el 2.5 me lo, auto regalé para navidad, igual como podéis ver, 14.95, los dos me los he pillado, en game semi nuevo, tardé bastante en encontrarlo, de segunda mano, y este precio, que este precio es más o menos, el que quería pagar por él, porque luego había algunas veces, que dices, joder, lo veías por 25, y la gente ya por Wallapod directamente, es que ni lo miro, porque es que, hay algunos que se emocionan de lo lindo, se piensan que aquí, que esto va a ser como, primera aparición de Superman, que se va a revalorizar, y dices, tío, si no paran de sacar reediciones y tal, y esta saga, me recuerda un montón a mi amiga Marta, que es una gran fan de esta saga, pero a lo tonto, a lo tonto no había jugado a esta saga, hasta hace meses, de momento estoy por el 1, voy por el mundo de la sirenita, y me está gustando bastante, tengo bastante ganas de ver, cómo continúa el 2, y luego ya cuando baja de precio, y tal, pillarme el 3 para el equipo One, pero la estética, eso ya os digo, la mezcla de personajes de Final Fantasy, Disney y tal, me mola un montón, antes de pasar a las ediciones coleccionistas, vamos con la última edición normal, de, de, qué decir de este, de este juegazo, o sea, es que está brutal, tengo muchísimas ganas de ver, la segunda parte, aunque no tenga la Play 4, pero, es que el de Last of Us 2, tiene que estar brutal, y es que el primero, me lo he pasado ya, no sé cuántas veces, me entretienen un montón, lo he pasado en distintas dificultades, y, qué decir de, de esta maravilla, o sea, que está alucinante, tengo por ahí, la edición, o sea, el libro de arte, que me lo compré por Amazon, la banda sonora, es que me tiene enamorado este, esta Ellie, esta Joel, que molan un montón, así que, bueno, ya que hemos visto ahora las ediciones normales, vamos a por las coleccionistas, una edición coleccionista, que me vendió mi amiga Blanca, junto con la Play, fue este, God of War 3, edición de coleccionista, que bueno, ya lo he tratado un poquito mal, pero bueno, aquí lo tengo, es un videojuego que digo, bueno, la saga God of War, no es una saga que haya seguido mucho, pero, me mola bastante, no sé, cuando me apetece jugar algo, y pensar poco, es una saga que me pongo, de fondo y tal, y, me molan bastante, y de este God of War, tengo esta, y luego tengo también, la, cuál era, vale, la de Ascension, que ahora no la tengo aquí, voy a buscarla, aquí está Ascension, este también me la llevé muy bien de precio, la compré en game, no es, no es la única edición que tengo de God of War, porque, esta es la que venía con la, con la figurita y tal, pero intento sacarla, pero es que, no puedo, o sea, tengo una, una pila de cajas, y está medio abajo del todo, y digo, bueno, enseño por lo menos, el estilo tan chulo, como podéis ver, tiene la demo de Last of Us, y, no sé, me molaba bastante, cuando lo ponían en las demos de, cuando ponían las consolas en el Media Mar, y tal, me gustaba un montón jugarlo, y, este también me lo llegué a pasar y tal, y es que me gusta un montón, no sabría decir cuál me gusta más, si este o el 3, yo creo que el 3, no, pero es que este también lo disfruté un montón, es que está brutal, la caja por detrás es un poquito gozosa, podría haber puesto algo, pero no sé, la caja por delante está bastante chula, seguimos con ediciones coleccionistas, pilladas en Eroski, tirada de precio, esta me costó unos 3 euros así, el, la hermandad ya lo tenía, me lo compré en su día, con la edición coleccionista, con la caja esta que tengo por ahí, que está muy chula, pero no sé, esta edición Alhambra y digo, pues mira, ya tengo una excusa para rejugar la hermandad, que es un juego que creo que le dieron demasiado bombo con el tema del online, para mi gusto, me gusta más el Revelation, pero no sé, este también tiene buenos momentos, y me pillé eso, en el Eroski, esta caja de cartoncito, hay una cosa que no me gusta, que tiene en la pestaña esta, pero el interior es igual que, que la edición normal, solo que te vienes los DLCs de esta edición Alhambra. Otro videojuego que me pillé por, por ansia, no, porque estaba barato y tal, como podéis ver, el Alien vs Predator, que también me lo pillé en Eroski, que la pegatina está asquerosa, no puedo quitarla, 4,99 creo que fue, y me lo pillé por ansia, aunque ni lo he jugado, pero bueno, lo jugué a ratitos y tal, pero no llegué a completarlo, pero es que me molaban un montón así, el Stripbook con el Alien, y aquí el Predator, y si abrimos, pues aquí está el jueguecillo y tal, y no sé, me mola, me mola la, esta saga de bichos, pero el videojuego no llegué a pasármelo, a ver si tengo tiempo, y lo retomo, porque es que tengo demasiado juego pendiente, ya veis que tengo demasiado juego pendiente. Finalizamos la saga Uncharted, con Uncharted 3, la atracción de Drake, edición especial, que esta edición me la compré en GameStop, cuando todavía estaba aquí en España, y aquí en Toledo, y me encanta esta edición, es que está guapísima, es que todo el contenido, el manual y todo, tiene como un mapita así, el disco está ahí metido en una hoja, es que es alucinante, o sea, creo que es una de las ediciones que más me gustan, pero me mola, me mola un montón, no sé si ya conocíais esta edición, seguramente sí, porque han estado en las cajas de saving nuevos, bastante tiempo, pero es que están chulísimos. Otra de mis joyas de la Play 3, es esta edición con toda la saga de Metal Gear Solid, no es que se, yo es que no he seguido muy de cerca la saga Metal Gear, pero como vi este pack, te vienen, pues como podéis ver, una burrada de título de Metal Gear, fue en plan, pues mira, me pillo este, y ya tengo toda la saga prácticamente, encima la edición es bastante chula, que te viene aquí, a ver si puedo sacarlo, te viene la caja, y tal, pero te viene un libro, que la verdad es que está brutal, con un montón de información, de curiosidades y tal, y no he completado al 100%, porque son muchos títulos y tal, pero siempre que puedo, intento rejugar alguno, el Metal Gear 2, Snake Eater, es que me encanta, lo jugué también en 3DS, y es que es brutal, así que digo, pues mira, aquí, aquí lo tengo. y para acabar, vamos con esta edición de Tomb Raider, como os he dicho, el juego lo tengo apartado, porque es que me pasó una cosa, una de estas visitas a, creo que fue un salón del manga de Barcelona, y tal, había un puestecito, que vendían los contenidos extras, de las ediciones coleccionistas, de Tomb Raider, baratas, y de manera individual, o sea, creo que cada artículo estaba a un euro así, y así pasa que me llevo un huevo de cosas, y así que esta edición está customizada, aquí en el libro este, podéis ver que te viene pues eso, la fundita este impermeable, el libro de arte, un mapa, pues yo aparte de eso, le añadí varias cosas que compré, a ver, aquí está, esta litografía, que no tengo ni idea en qué edición sale, a lo mejor de las ediciones más tochas, pero ya os digo, por un euro me llevé esto, que está guapísimo, y luego también encima vendían esto, que creo que es como un cómic precuela, como podéis poner el nombre, y bueno, aunque está todo en inglés, pero se entiende perfectamente, y es que es un videojuego que me gustaba, y ya encima eso, pudiendo pillar esas cosas aparte, pues mejor todavía, aquí tenemos la bolsita, que siempre que vamos al parque Warner, me la suelo llevar, porque protege muy bien el agua, y a mí que me encanta mojarme en el parque Warner, aquí está el mapa del juego, y detrás tenemos este pedazo, ilustración de Lara Croft, para afuera, y luego te viene aquí el librito de arte, con ilustraciones, un poquito de información, de desarrollo de personajes, la verdad es que está muy chulo, así que bueno, esta ha sido mi colección de videojuegos de Play 3, haciendo repaso, hay un juego que no he encontrado, por ninguna parte, digo, no sé a dónde lo tendré metido, que es la edición coleccionista, con caja metálica del videojuego, de Batman Arkham City, Arkham City, no, Arkham Origin, que no sé dónde lo tengo metido, digo, si algún día la encuentro, lo pondré por aquí, y si no de esta manera, os dejo la, creo que subí el unboxing, si lo subí al final, pues como que tengo ya, no sé si 600 vídeos, ya una vez, digo, no sé ni qué subió, ni qué no he subido, pero bueno, si lo subí en su día, dejaré el unboxing por aquí arriba, a la derecha, así que nada, espero que os haya gustado, como siempre, os animo a escribir en la caja de comentarios, lo que queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias!